Con el más bochichoso de este programa, el señor Marquito. Marquito, ¿dónde vienes? A un tono. Bien, pero tú vienes como que se te empujaron, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Empujaron? Ah, pero mira quién está ahí atrás, el pollo, allá la vida. Vienes con la empanada de la chicha. Nadie compró empanada. Empanada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, allá la vida. Mira acá, yo no me puedo enfermar. Tú estás haciendo disfónico, te sale bien. ¿Me sale bien? ¿Tú te atreves a tirar todo el programa así? ¿Cómo? Así que disfónico. ¿Así como si estuviera disfónico? Dale pues, si te lo puedes tirar. Dale. ¿Tú crees que yo no puedo? Dale pues. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Buenas noches Panamá, como están todos ustedes. Bien, la verdad que sí. ¿Me sale bien? Me sale bien. Oye, clarito. Haciendo, voy a hacer imitar a los disfónicos hoy. Exacto. ¿Cómo está PriBanco? Bien contento, escuchándolo ahí más o menos desde lejos. Contento. Pero llega la información que es lo importante. Atención a ti. Porque la gente lo que quiere es bochinche, papá Rubio. Exacto. Bochinche. Eso. Mira. ¿Cómo? Azul. Ya. Oye, oye. Me comenta. Me comenta. Me comenta. ¿Qué? Dicen que la que está peor que una Magdalena es la youtuber. No puede ser, bro. Es de esperarse, brother. Oye, dice que anda con una depresión. Dice que está hasta a punto de grabarse llorando. ¿Qué? Y subirlo a YouTube para ver si tiene un par de views. Oye, eso genera. Eso genera, bro. ¿Sí? Piénsalo. Es que ahora, amigo, como se quedó como aventura sin Romeo. Oye, buen fregón, ¿no? O sea, no había mejor foto de Romeo que esa. Parece pajarito, ¿ah? Pero bueno. Dale. Oye, lo que viene bajando es de todo menos besos y caricias. Eso no viene. ¿Ah, no? Laura. Y para el colmo de los colmos. Se está mejorando la voz, bebé. La patada en el... Esa misma. Que le dieron al rorro allá en Penonomé. Eso fue este fin de semana. Así que ahora sí que se acabó el barrilismo, ¿eh? Sí, señor. Creo, Cash. Yo creo y espero. Sí. Espero. Ni fue. Ah, y por cierto, ya dijo Nito que el próximo Procu que venga no olerá a nadie del partido del general. Y con esto, paparazzi... Oye, mira. Oye, mira. Paparazzi. Ajá. Hermano mío. Hermano mío. Me comentan. Menta. 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 ¿Te suena o no te suena? ¿Te suena o no te suena? ¿Te suena? Lo he visto, ¿no? Suena aquí. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Pero Cash, mira. Cash. Espérate, espérate. Primero que todo, tiendeme la mano de allá. Está mi... ¿Entiendes? Mi compadre. Igual te van a bombardear. Acá te quiero. No, pero ¿cómo tú sabes eso? Pero eso no es bombardeo. Es bombardeo. Claro. Es que esta glosa es muy importante. Tengo que decirla. Ajá. Así que Cash. A ver, a ver. Cierra los ojos. Dale. Cierra los ojos. Big boy. Cierra los ojos. Quítate los lentes, mi amor. Quítatelo. Cierra los ojos. Dale, bebé. Quítate los lentes, mi cielo. Dale. Quítate los lentes. Quítate los lentes. Por favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y entrégate de espalda a esta. ¿Voy a abrir los ojos? De espalda, de espalda, tírate. No, todavía, todavía. De espalda, de espalda, de espalda. Entrégate. Ábre los brazos. Ábre los brazos. Entrégate de espalda a esta. ¿Cómo así si no veo? ¿No la veo? Yo me encargo, no te preocupes. Yo me encargo. ¿Cómo así? De la vaina. Ya. Sientes, sientes, sientes. Estoy sentado. Estoy sentado. Ahí está. Ahora sí ya te acomodaste. Ajá. Bueno, ahí está toda entera. No estamos para así. Jajaja. 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 Hermano. ¿Ya puedes abrir los ojos? Paparrugo. Ey, los lentes que no veo bien, ¿no? Pero sentiste. No ves, pero sentiste. No. En los lentes, por favor, señor director. Vámonos. No, ya no hay cámara. Así que no te manda el director. Avanzamos. Jajaja. 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 Ey, ey. Jajaja. Mira, brother. Con sus ojos cerrados. ¿Qué? Vas a sentir esta, brother. ¿Ah? Esta vez. ¿Qué? No, no, no. Estoy viendo un dedito por ahí. No, esta, esta, esta acá. Acá, acá, acá. Ah, ok. ¿Y acá arriba? Es esta glosa, hermano. Ah. Esta glosa. Ahora voy a ponerme los lentes, pues. Bueno, me comentan. Esta vez. Esta es los lentes que está aquí. Jajaja. Jajaja. Oye, ven acá. ¿Cuál es el cuchicheo que hay por allá por la embajada de Vietnam? Opa. Oh. ¿Cuál es el cuchicheo? Opa. Ay, ay, ay. ¿Cómo, cómo lo dijiste? ¿En la embajada de dónde? En la embajada de Vietnam. Atención, Panamá. Oye, el único embajador del tortuguismo que sigue en el poder es ese señor. No te lo puedo creer. Wow. ¿En Vietnam? ¿Quién tiene poder este man que tiene allá? En la embajada. Oye, el magná que se va. Y me comentan cash. Me lloran. Jajaja. Que si las novelas coreanas se pegaron en Canal 11, que se agarren que este señor va a pegar la novela vietnamita. No puede. Porque cuando se destape el porqué de su aferro a esa embajada. Atención. Ay, paparrurro. Dos mujeres, un camino, es un detalle. No puede ser. ¿Qué? Cuando se destape toda esta cuestión. Todo se va a salir. Viene con todo. Pero en Vietnam que tiene que tener Vietnam que ese hombre no lo pueden quitar de ahí. Oye. ¿Algo está pasando? Algo está pasando en Vietnam. Sí. Nadie habla de eso. Nadie. La embajada de Vietnam. Atención. Yo voy pa'lante, hermano, porque definitivamente. Esperamos que mañana estés mejor de la voz, mi amor. Miel de abeja. Miel de abeja. Cuidado que ni me ven. Limonada con miel de abeja. Uh. Gargantas. Sí. Gargantas. Gargantas rápidas. Vamos a meterle a eso. Adriancito, venga que las piernas si estoy bien. Va. Mándale. Va para la playa por aquí. Mándale ahí. Estás bien. Margarita.